Bien, vamos a continuar. Estamos en David, estamos en palos aquí, ¿eh? Sí, señor. Sí, pero dentro de esa dirección... A poquito David, vi Jaime David por ahí. Sí, a poquito de Jaime David, la calientita. Eso de la calientita. De la calientita, sí. La teníamos ahí que Jaime se ha decidido a través de la calientita apoya las aspiraciones presidenciales de Margarita Cedeño de Fernández. Jaime ha dicho aquí recientemente que el ex presidente había dicho que había en el PLD una fábrica de presidente, pero era presidida por él. Y por consiguiente, él ahora apoya, Margot. Jaime es de lo mejor del PLD. Totalmente de acuerdo con usted. El presidente nada más quería que hiciera un solo. Exactamente. Mi criterio personal. Recauchadora. Mi criterio personal. Sin embargo, Jaime David, porque todo tiene un precio y un costo político. A veces accionar o no hacerlo. Y cuando esa convención... Él no accionó cuando debió accionar. Del PLD, cuando Danilo Medina... Cuando Danilo ganó, pero no ganó. Y compartes, que no fue que ganó. Danilo sí ganó. Yo estaba ahí. Cuando Danilo Medina y compartes, en ese momento, señores, le arrebataron y ellos lo tenían documentado. Eso no es verdad. El triunfo del palito. La trampa y la pibia. Lo que pasa es que eran organismos. Ustedes me permiten contar eso. Permítanme, por favor, terminar nada más un segundo. Gracias. Entonces, cuando no reclamó como tenía que hacerlo y dejó eso así, políticamente, eso tuvo un costo tan grande para Jaime David que todavía le dura. Todavía le dura. Yo estaba muy de cerca con la parte de Jaime David porque me gustaba. O sea, veía un carisma y un criterio diferente. ¿Qué era su momento? Por cierto, déjame... Lo que le creamos el eslogan de los seguros. Era el triunfo del palito. No se puede falsear la historia. Yo estoy aquí. Recuérdate que eran órganos. El PLD... El partido. Oye, eso lo decidían 10.000 gente. Si tú tenías una estructura fuerte interna en el PLD, tú tenías la de ganar. Eso era el caso de Arriba. Y Danilo siempre ha sido el estratega, el duro. Lógico. Lógico. Entonces tú se lo vas a hablar a Danilo de hacerle... Y si Jaime hubiese sido el candidato en el 2000, Hipólito no gana tan fácil. O cuidado. Bueno. Porque el PLD había hecho un buen gobierno. Leónel había hecho un buen gobierno. Sí. Del 96 al 2000. Pero el artífice es el gobierno. Yo creo que sí, vos. Era Danilo. Después se descubrieron muchísimas cosas, pero había dentro de la... Yo tengo que hablar, Iván. Permíteme. Ha complicado eso. No cogió petado en ese gobierno. Ha muy complicado. Un segundo para aclarar la historia. El PLD en esa época, hablamos del 99, era un partido de organismos, no de individuos. Por ejemplo, si un comité de paz tenía cinco miembros, los que decidieran tres... Eso era un voto. Un solo voto. Los otros dos no contaban. Pero es lo que tú estás diciendo, lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿por qué me habló de palito a mí? Cuando ya tú dijiste que, en efecto, Danilo tenía el control orgánico del partido y los compañeros no veían a él como su vínculo directo con el gobierno, porque era secretario de la presidencia con 80 y 100 visitantes diarios y con un teléfono que respondía al instante o te devolvía. Por Dios. Tranquilo con Danilo. Gano, Danilo. El asunto se batió tanto y se habló incluso hasta de la cifra que se invirtió. Y si se hubiese hecho una investigación, la verdad que era el asunto era serio, pero Jaime no se la quiso jugar y pagó ese costo. La coordinadora de la comisión electoral era Alejandrina Germán. Era de Jaime, no era de Jaime. Era Alejandrina Germán, que simpatizaba con Jaime en ese momento. Es cierto. O me van a poner a decir a mí que Alejandrina. Jaime también. Por Dios. Ventura que mejora de Jaime se reveló en Santiago. ¿Y qué pasó? Se reveló allá, sí. Se reveló. Tú no te puedes decir, tú eres subalterno de Ivonne, que es la candidata a la cosa. Y vos no se revela, tú no puedes tampoco revelar. No debes. O para si en mi casa mi papá no se ha subido a la cosa de policía. Igual allá hay un bocón sobre el aire. Hay posiciones de principio también. Porque aunque no. La prueba de los palitos, la vaina. Porque aunque no. Palito de Santiago. Cuando me callaron, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo. La gente de Hipólito. Ay. Porque aunque no. El año 2002. Aunque no lo crean, aunque ustedes no lo crean. Y a 209 años del nacimiento de Duarte, aunque ustedes no lo crean, hay políticos decentes. Un cambio a Palito de Ortega. Hay políticos decentes. Palito de Ortega, argentino. No te preocupes. Lo que queríamos decir es que Jaime. ¿Cuál es? Lascalientica.com. Yo quiero que Jaime. Y yo quiero que Jaime. Qué barbaridad. Y ahí voy a hacer referencia a Jaime. Le iba a mandar un mandadito ahorita con Héctor Gómez. Pero para que no se lo vaya, porque aquí la dinámica se traga todo. Y como Jaime David fue un, óyeme, fue el mejor, yo no sé si fue el mejor ministro de deporte, pero fue el que más atención le puso al Parque del Este. Y lo reforestó, señores. Y ahí estuvo con la comunidad y eso es una delicia. Ah, pero ¿qué tú crees? Ahí hay una inseguridad increíble. Y se dice, y quisiera una reacción del ministro de deporte, porque no puedo afirmar que es una orden de él, aunque es lo que se dice. Hay ministro de deporte. Monten árboles del Parque del Este, para que los ladrones no se escondan ahí. Yo no lo puedo creer. Tendrá que decírmelo el propio ministro reaccionar, porque para mí no se puede llegar a tanto. Señores, pero lo cierto es que sí se están desmontando árboles del Parque del Este. Tengo que terminar este bloque. Muy bien. Jaime David me envió esto ayer. Me pone enviado hoy esta carta al Comité Político del PLD. Le agradeceré todo su apoyo con la difusión del contenido. Mis afectos. Jaime, muy gente. Dice nuestro partido. La liberación dominicana, como la más fuerte organización política de la oposición, requiere de nosotros los mejores esfuerzos y el más alto sentido de trascendencia. Esto debe estar en lascalientitas.com. Pero déjenme destacando las inconmensurables sobras y el enorme legado de luces que durante 20 años de gobierno construimos y mostramos. Las sombras las analizamos, dice él. Y dejemos que los enemigos de siempre las magnifiquen buscando borrar los grandes logros de estabilidad y crecimiento que son imborrables en la memoria del pueblo. Hay muchas cosas imborrables, don Jaime. Tú sabes una cosa. Hay otras cosas imborrables. Las sombras los arroparon tanto que les obnubiló el entendimiento. La luna se apagó ahí. Las demás organizaciones son agrupaciones políticas coyunturales que están intentando. Bueno, dice, pero hay otra tarea que nos indica la cultura política del país. Debemos elegir una candidatura presidencial del PLD lo más pronto posible. Bueno, después es bastante largo. Déjame leer más. Dice el pueblo que siente inseguridad con la disparidad. Nosotros como dirigentes del PLD debemos tener claro el reto de devolver al gobierno y para eso es necesario recordar. Dice, de hoy en adelante trabajaremos para consolidar la candidatura presidencial de la compañera Margarita Cedeño y a sabiendas de que hay otras opciones de gran calidad dentro del PLD. La democracia y el momento me indican decidir ahora. Y les exhorto a unirnos todos alrededor de la compañera Margarita Cedeño. Bueno, eso fue Jaime David. Si me permite un comentario breve. Quizás es la última vez que nos vemos. Así que tratemos de estar bien. Voy a decir algo. Muy rápido. Creo que es un ejercicio democrático el que ha hecho el compañero Jaime David Fernández Mirabal, un ex vicepresidente de la República. ¿Estás de acuerdo con Margarita? No, no, no. Yo apoyo a Abel Martínez. Ahora bien, creo que es un ejercicio democrático que debe ser imitado por todos los miembros del comité político, exceptuando los obvios, el presidente Danilo Medina y el secretario general Charlie Mariotti. Pero todos deben tomar partido. Hay varios compañeros aspirando. Apoya que usted le guste más, que eso es democracia. Ahora, está chulo. Está chulo el torneo invernal. Margarita en el PLD, Lionel en la Fuerza del Pueblo. En una segunda vuelta. ¿Y habrá segunda vuelta? El show sale para todos. Yo creo que no. Saliendo para todos. A propósito de los palitos, de los palitos políticos, este palito argentino, palito Ortega, algo de historia, musical. Así con la alegría consubrada, hacemos la transición dramática, cambio temático, compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!